Orión visto en detalle. Aparecen símbolos pintados por todas partes. Cheurón 7 localizado. Cheurón 7 fijado en su lugar. Nunca lo había imaginado. Envíen el vehículo explorador. Se encuentra al otro lado del universo. El ojo de Ra. Es el dios egipcio del sol. ¿Creen que él nos ha enviado? Ya.